...del 96. Bajo consumo, airbags y CD radiocasete. ¡Me encanta! ¡Papá, quiero este coche! Espera un momento, Meg. ¿Qué puede decirme de este? Oh, no es más que un viejo tanque que uso para los anuncios donde declaro la guerra a los precios. Bien, ese turismo de ahí... No, 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 no. Un momento, Listillo. Ya sé por dónde va. Hemos venido buscando un coche práctico, pero usted me da con ese tanque en los morros y espera que le dé la espalda. Puede que yo sea un idiota, pero hay una cosa que no soy. Y lo que no soy, señor mío, es idiota. Ahora le exijo que me explique más cosas del tanque. Si lo que busca es calidad, no busque más. Eso me gusta más. Dígame, ¿qué ofrece el tanque en seguridad? ¡Qué pregunta tan atractiva! Placas de acero reforzado protegerán a su hija de ataques con misiles de corto alcance. Ya veo. ¿Y ese coche de ahí protege de misiles? No, señor. ¿Eh? ¿Has oído, Meg? No te protege contra misiles. ¡Eso! Es lo que hay que preguntar. Por eso estoy yo aquí. No lo dirás, en serio. Es una máquina bélica de 30 toneladas. Aún no estoy seguro... ¿He dicho que el tanque es un tanque? ¡Vendido!